hola mi comienzo de este proyector de lucha de discoteca con el tabaco bluetooth y wifi es compatible con Amazon Alexa y la aplicación de Apple de SIM y aparte con la aplicación de proyectores de Smart Wifi el martivino, Smart Home aquí es el televisor como ven, diseño muy atractivo y elegante podemos manejarlo manualmente como los de toda la vida sin necesidad de utilizar teléfono móvil para el bluetooth o wifi con el botón de aquí o con el mando de distancia que tiene todas las funciones funciona con batería recargable con cable usb del tipo c y también se le puede poner con un pendrive directamente apagado, encendido y modo wifi y aquí es para activar el bluetooth vamos a ver si tiene algo de batería o lo voy a tener que poner a cargar lo voy a tener que poner a cargar y ahora vengo me he bajado la aplicación smartlyfe he puesto la red wifi le he dado a escanear dispositivo y hay que ponerlo como luz wifi el altavoz, no hay que ponerlo como altavoz ya nos aparece aquí directamente le damos a siguiente ya está agregado aquí le podemos cambiar el nombre si queramos da igual y desde aquí ya podemos manejarlo con el teléfono móvil vamos a ponerlo así para que se agrada a ver si no se desenfoca a enfocar la pantalla y vamos cambiando la intensidad de iluminación podemos crear las escenas las predefinidas y voy a apagar la luz para que vean el efecto espectacular aquí arriba está todo el salón iluminado ya está Gracias.